Un video para mostrarles un poco de mi trabajo Como pueden ver Soy maestro Trabajo en obra civil Mejoramiento Cerámica Radieres, truco En fin Bueno como pueden ver Tenía una foto del proceso Donde Estábamos en la vega del adherido Ya Ahora les estoy mostrando Como está quedando Bueno vamos a entrar para adentro Un poco Por ahí está la interacción de ventana Así Ya tenemos una acera que está instalada Algunas piezas Pasillo Acá estamos en una etapa De yeso Estamos enyesándome los muros Ya Para finalmente Empatarlo Y posteriormente Tira la pintura Es un muro en reparación Aledaño a la ampliación que se está haciendo Valencia Estos van a ser listos Estos van a ser listos Listas Instalaciones de cajas Este va a ser listos Sino T insider Ahora vamos a ver las otras piezas, acá también como pueden ver esta con cerámica, falta echarle el agua, falta espastar estos muros, conllezarlos y pintarlos. Bueno ahí ya una vez terminado el proceso les voy a mostrar el video con el agua. Lo voy a hacer ya lista, porque voy a ir viviendo, terminación de los remaridos. Bien. 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 Bien.